Aguante la vida, encuentro de organizaciones socioambientales en su décima versión. Contra las falsas soluciones, los territorios luchamos por una ecoconstitución. El encuentro se realizó de manera híbrida, tanto presencial en Santiago como de forma virtual. Los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre. Dentro de nuestros trabajos y entramados, reflexionamos en torno a los imprescindibles de nuestra ecoconstitución. ¿Cuáles son los siete temas imprescindibles de la nueva constitución? Derecho a la naturaleza, que la naturaleza tenga derechos y el agua, la tierra y el aire. Dos, planificación comunitaria y derecho al habitar dignamente, como por ejemplo, derecho a las viviendas dignas e inclusivas. Tres, autodeterminación de los pueblos y naciones, soberanía territorial y gestión comunitaria, que no decidan por nosotros, nosotras y nosotras. Cuatro, la educación es fundamental para un buen vivir la vida cívica consciente. Ante la emergencia climática, se necesita una transición a la agroecología. Seis, reconocimiento de diversidad normativa, que contemplen la propiedad colectiva, pública, privada, y que nos permitan tener una soberanía en el territorio, tomar las decisiones donde bebemos el agua y donde tomamos el sol. Siete, salud integral de sus habitantes y su territorio. Tres, por el buen vivir y el derecho a existir. Tres, por el buen vivir y el derecho a existir.